Yo inventé el agua potable aquí. Yo fui que creí el agua potable. ¿Usted fue el primero que tuvo agua potable acá? Tengo todos los papeles, todos los documentos. Gracias. Paso, paso, que le cuente. Permiso, gracias. Venga, siéntese acá, venga. Deja la puerta porque el perro sale para fuera. Venga, siéntese acá. Lo acompaño. Tome asiento. Permiso. Con fecha 22 de noviembre del año 80. Yo hice el primer documento. Y me demoré 18 años y medio para que me dieran el agua. ¿Desde que hizo el primer documento? Sí. Y la pelé, la pelé. Tuve como 7 años, 7 veces, fue hasta 3 veces, Kike. Y pelé el agua a la final. ¿Cuántos días más este que fue presidente? Fue parlamentario aquí. No recuerdo cuánto. Ese me ayudó harto a ver. ¿De qué año era? Del 80. Del 80. Voy a averiguar quién era. Ya. ¿Era el alcalde en ese tiempo? No. Manda más de Santiago. Ah, ya. Y la que me ayudó harto aquí fue la, una señora que veía ahí al frente y que fue alcaldesa en ese tiempo también. Ah, ya. Esa me ayudó harto a ver. Que la, la hija de ella ahora era intendenta de, de Arica. Ah, de Acuña. Acuña. Sí. Ya. Así que yo fue el primero que inventé el agua potable. Inventé, pedí este terreno para hacerle la junta de final a la gente. Y hacer una iglesia para dejarle un recuerdo a la gente. Oh, qué bonito. Yo hice todo esto adelante para las maitas. Para las maitas. Hacé un montón de documentos guardados. Qué bonito. Como recuerdo. Qué bonito porque usted aportó a que todo el valle después tuviera agua. Sí. Y la gente no sabe eso. Sí, saben todo. No, pero en Arica no. Ah. En Arica no. No tengo idea. ¿Cómo se llama usted? Santiago Cayubi García. Ya. ¿Y cuántos años tiene usted? Ahora voy a cumplir noventa el ocho de enero. Mira, nosotros todo esto lo hacemos para acercar a los jóvenes a los más adultos. Ya. Para que ellos puedan escucharlo y que le puedan contar historias que sucedían antes cuando ellos eran más jóvenes. Para que el joven de hoy compare cómo era la vida antes. Claro que yo conseguí el agua para las maitas nomás. Ya. Para las maitas. Pero con hacer eso usted hizo que los otros también pudieran... Porque aquí en ese tiempo regábamos por un canal agua que venía de arriba. Entonces vino el jefe de bienes nacionales para que yo le mostré. Mire, este es el canal. Y perdone con todo respeto. Hay gente que hace caca adentro el canal. Y esa agua tomamos nosotros. Y ahí le tomó interés y me ayudó para que saliera el agua potable. ¡Ay, qué bonito! ¿Usted hizo esa iglesia? Yo. ¿Con quién? ¿Con más gente de acá? Claro, con la gente que me ayudaron. ¿Qué ayudaron? Mi señora. ¿Quién hizo esa iglesia de acá? Mi señora. Don Carlos Arriegada. ¿Y su esposa murió? Linares. Linares. Y como cuatro personas juegamos. ¿Y su esposa? ¿Su esposa? Tan murió, mi viejita. Murió. Murió. Lloro todos los días por mi viejita. La extraña. Claro. Estuvimos 58 años casados. Harto una vida, media vida. Claro. Sí. Pero ya después, usted sabe que todos vamos al mismo lugar. ¿O no? Todos. Todos. Es lo único que tenemos seguro. Sí, pues. Mire, para nosotros es un gusto haber hablado con usted y poder saber de esto porque no sabíamos. No sabíamos que un ex carabinero había hecho que las maitas tuviera agua. Claro. Ven, si viene con más tiempo después porque ahora tengo que salir. ¿Ya? Venga para acá y yo voy a mostrar todos los documentos. Ya. Ya, pues. ¿Cuándo puedo venir? Venga la otra semana. Ya. La otra semana voy a venir. Ya. Voy a tener todos los documentos guardados. Ya. Para que te cuente usted. ¿Lo puedo entrevistar cuando venga? Claro, por supuesto. Muchas gracias. Se pasó. ¿Ya? Chao. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Chao. Haberlo conocido. Ya. Un honor haberlo conocido. Ya. Ya, chao. Chao. Muchas gracias. Gracias.